Bueno, vamos a lo nuestro, vamos a hablar de la causa, Las Heras es la causa de la cooperativa Fantasma, porque hay nuevos actores y hay nuevos declarantes. Más. Más. Yo quiero, yo quiero, bueno, hay 10 imputados, ¿no? Hay una decena de imputados por fraude a la municipalidad de Las Heras, distrajeron un poquito más de 33 millones de pesos, el principal imputado es Daniel Orozco, por su importancia política. Y la imputada importante por el rol que le ocupo es Osvaldo Ollenar, exsecretario de Políticas Sociales del municipio, y la imputada fugitiva, Janina Ortiz, que no la pueden imputar nunca, estuvo la semana pasada acá en 7D. Pero bueno, hay nuevos actores que declararon, atención, ¿eh? El mueblero, el empleado y el fletero. ¿De qué se trata esta historia? Ahí vamos a poner una plaquita. ¿Qué pasó con esto? A vos, Janina Ortiz, te había dicho que no recordabas, se había ido a una mueblería, compraba unos muebles y qué sé yo. ¿Por qué viene esta historia? Porque Osvaldo Ollenar, cuando declara, se parte el frente de los imputados, ¿verdad? Los acusados se parten, se parten en dos, y ahora es un bando contra el otro. Claro. Entonces, Osvaldo Ollenar, que se siente traicionado por Janina Ortiz y por Orozco, cuando declara, los va tirando abajo el camión de a poquito. Y cuenta que el dinero que extraían de la cooperativa entre el Moco Pérez y el contador Daniel Herrera, que se lo llevaban a él, él se lo daba a Janina Ortiz, ¿verdad? Exacto. Bueno, y dice que Janina Ortiz compra unos muebles para unos, abro comillas, locales. Hago así la señita, justo está la placa. Locales entre comillas. Vení, vení a hacerse las comillas, dale. Locales, ahí te hago las comillitas, en la calle España. Bueno, de ciudad. Entonces, y da los datos, dice, mirá, yo los mandé, fueron de la mueblería, Janina compró unos muebles y los usó con un fin que no está claro todavía, porque parece que era un local partidario, una fundación, no sé qué, pero no hay muchas pistas, porque ellos tenían un búnker en la calle 25 de Mayo, no en la calle España. Claro, claro. Pero bueno, va y declara el mueblero, ¿no? El mueblero que se llama Marcelo Adi, que tiene una mueblería en la cuarta sección. El dueño, no el empleado. El dueño, el dueño de la mueblería, que no las atiende cuando van a comprar, a Janina Ortiz y una concejal, aparentemente una concejal que la acompaña. Bueno, cuenta un mueblero que lo había llamado Osvaldo Llenar, que lo conocía de antes, que le había dicho que iban a ir unas mujeres de las eras a comprar unos muebles, que les haga una atención, qué sé yo, todo en blanco, factura, todo lo demás. El mueblero aporta los comprobantes fiscales. De esas ventas. De esas ventas. No tenían las facturas porque cambiaron la razón social y qué sé yo, pero tenían del comprobador fiscal esa maquinita chiquitita que ves en los comercios. Pero donde va la transacción. Claro, donde va la transacción. Tenían todo eso. Era una compra de 452 mil pesos, que la pagaron con cinco facturas de 99 mil y una de 56 mil, porque había un límite de 100 mil para facturar, y dos compras de 87 mil. Esto se facturó a nombre de la cooperativa Manos a la Obra, que era la cooperativa fantasma que compró estos muebles. Pero qué pasa, después los llevaron a otro lugar e hicieron otra cosa, no eran para la cooperativa, era para un supuesto, abro comillas otra vez, local, ahí está la plaquita con el resto, de Orozco y Ortiz cuando Yardina quería ser intendente. Esto fue todo en noviembre de 2022, poquito después de la famosa grabación a Ollenar. La grabación es el 22 de noviembre. Bueno, dice Mueblero, ¿usted conoce a Yardina Ortiz? Le pregunta al fiscal, no, no la conozco. ¿Y quién la reconoció? La reconoció mi empleado. Bueno, el empleado va y declara y dice, sí, yo la conozco, la reconocí. Era Yardina Ortiz que vino con otra chica que parece que era concejal de las heras, él no estaba seguro. Ismael Ferreira, se llama este empleado, declaró hoy. Y después está el fletero que fingió demencia y no recordó prácticamente nada. Estaba con mucho miedo, tenía más miedo que Batman en el acceso norte. Imagínese usted. ¿Qué tiene que ver Batman en el acceso norte? Si vos fueras Batman y anduvieras en el acceso norte de noche, ¿tendrías miedo? Ah, bien, ya entendí. Y bueno, entonces... Aunque seas Batman tenés miedo en el acceso norte. Aunque seas Batman tenés miedo en el acceso norte. Para, entonces el fletero nada de nada aporta. Juan Ramón González. No se acordaba nada. Parece que el fletero este mueve más transporte que Andesmar. Y la camionera mendocina porque no podía recordar nada. Se le había mezclado mucho. Le parecía que era algo en la calle España, pero no estaba seguro y qué sé yo. Bueno, puede ser, qué sé yo. Bueno, esto es lo que pasó hoy. ¿Y por qué son importantes estas declaraciones? Porque Janina Ortiz, que supuestamente no tenía nada que ver y no sabía nada de nada, habría usado dinero de la cooperativa Fantamba para comprar estos muebles que se llevaron a unos, abro comillas, locales. Algún día voy a contar por qué las comillas de estos locales y para qué se usaban en la calle España, de ciudad. O sea, la primera pregunta que podríamos hacernos es por qué la cooperativa, que supuestamente se dedicaba, entre otras cosas, a tareas de limpieza, compraría muebles. Esa es una pregunta válida para hacerse. Compraron ocho sillas, una mesa, un sillón de dos metros, cómodo el sillón, dos metros, tres cuerpos, ¿no? Y varios electrodomésticos. Equiparon la cocina, un microondas, un horno eléctrico, una tostadora y una cafetera. El desayuno que nos falte, por favor. Ahora, todo esto en teoría iba a ser para, en esos locales que vos ponés entre comillas, bunkers de campaña. ¿Están así? ¿No está demostrado? ¿Hay algún indicio de que sí haya sido para bunkers? Yo no te puedo decir ahora para que eren esos locales. Bueno. Cuando pueda, te lo voy a decir. ¿Pero vos lo sabes? Sí. Apa. Bien. Y los muebles no aparecieron nunca. Pero falta una declaración. Los muebles, hoy circuló la versión de que había habido un allanamiento, pero no era así. No, todavía no. No hubo ningún allanamiento todavía. Si no, estos tres testigos los van a ir a buscar para que los identifiquen. Y claro. Bueno, no sé qué tan importante es porque hicieron la declaración, presentaron los comprobantes, reconocieron a Janina Ortiz. Está muy complicada, Janina. Está muy complicada. Yo creo que esta causa está a cuatro declaraciones y diez minutos de subir a juicio oral. Gracias por ver el video.